¡Caixo Ander, caixo Gabriela! Aquí estamos otra vez. Soy Ushue Zabala y soy la tercera generación, nada más y nada menos, que de Pastelería Hawái, que estamos aquí en la céntrica calle San Pedro de Onda Ribé. Pues Pastelería Hawái empezó con el Ayón y con la Mona, cuando se conocieron en Chocolates el Gorriaga y querían ser emprendedores, querían hacer algo y así surgió Pastelería Hawái. Después de que los achonas ya tenían el negocio montado, vino Lama y ahora pues hace unos tres añitos, ya que tengo la carrera y tengo la formación y sobre todo me encanta lo que hacemos, pues empecé yo también a trabajar en Pastelería Hawái y así hemos llegado a la tercera generación. En nuestras tiendas se puede encontrar pan, siempre, pasteles, que es con lo que empezamos, pero en nuestra sangre están los bombones y el chocolate, claramente. Aparte de eso también hacemos unas pastas que están espectaculares. Ay, yo soy más de pastas, ¿eh? Y nos encanta crear todos los días, todos los días, todo lo que habéis visto en nuestra tienda para vosotros. Pues ahora solo nos queda una cosita y es que os enseñe cómo se hace uno de nuestros maravillosos bombones. Vamos a hacer una ganache de naranja bañado en chocolate negro. Aquí tenemos nuestra mezcla de chocolate, incorporamos tanto chocolate con leche como chocolate oscuro, la nata, el fondant, una mermelada de naranja amarga, una piel de naranja que ya la tenemos troceada, mantequilla y el secreto de mi familia que es el cuantró, el alcohol que le añadimos a los bombones. Lo primero que vamos a hacer es caramelizar el fondant que tenemos. Para poder caramelizarlo, nosotros utilizamos nuestros cazos de la época que he visto siempre en El Obrador y damos vuelta hasta que se consigue caramelizar y el tono exacto que necesitamos. De Reino Carolo, dice mi madre. ¿La tuya no es de eso? ¿De cuando Reino Carolo? De cuando Reino Carolo. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más viejo que el hilo negro. Ya. Esta receta creo que es una de las más antiguas que tenemos porque la mona fue de las primeras que me enseñó a hacer y como no, pues ella al final, como lo aprendió todo de chocolates el gorriaga, es una combinación de lo que ella aprendió allí y lo que durante 60 años ha ido poco a poco salseando. Y después de ella he venido yo, que no se entere, he cambiado un poquito la receta. Pues una vez tenemos el fondant caramelizado, lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadirle la nata y seguidamente, después de la nata, nuestra mermelada de naranja amarga. Y seguidamente, creamos la ganache. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo esta mezcla que tenemos aquí a nuestro mix de chocolates. Pues una vez tenemos aquí ya esto preparado, viene nuestro secreto y es que vamos a echarle nuestro cuantro de naranja a la piel de naranja. Así me gusta, que también nos cuenten su secreto, porque muchas veces nos quedamos ahí nuestro secreto y ella nos lo dice. Y ahora no mires, que no te lo puedo enseñar. Se agradece, se agradece, hombre. Y una vez tenemos ya todo bien juntito, es el momento de incorporarlo a nuestros chocolates. Y lo último, último que incorporamos ya es la mantequilla, la mantequilla que la tenemos en punto pomada. Y seguimos mezclando. Y los tropecitos estos que veis, estos son la piel de naranja troceada, que es lo que le da ese sabor tan espectacular al bombón. Una vez tengamos el marco bien extendido, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar un pelín para luego poder cortarlo. ¿Vale? Tenemos ya el bombón reposado, está en su punto. Lo que vamos a hacer es desmontar el molde y luego lo cortaremos a mano. No sé si técnicamente se dirá sí o no, es que a mí me ha enseñado la mona. Pero para evitar que salgan barbas, que es como ella le llama, lo que tenemos que tener es el cuchillo bien limpio. Y si la ganache es muy dura, caliente. En este caso no hace falta. Y ahora lo que nos queda ya es bañarlos en chocolate. Pues después de todos los pasos que hemos hecho, el resultado normalmente suele acabar en una de nuestras cajitas. Y así es como quedaría el bombón, que está... bestial. Así que cuando queráis, venís, aquí estamos. ¡Adiós!